El aumento de personas infectadas de COVID-19 y su posible complicación se ha convertido en un tema preocupante por la demanda de servicios y la necesidad de insumos para brindarlos, sin embargo, en la zona norte no han tenido inconvenientes al respecto, asegura el director de la Región Sanitaria 1 Norte, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez. Nosotros no hemos tenido escasez de oxígeno en las unidades de salud, por ahí ha habido alguna situación de reabastecimiento que inclusive los ayuntamientos en sus unidades de ambulancia, de transporte, también han estado batallando un poco, pero nosotros el problema que tenemos no nos ha generado ningún problema en cuanto al reabastecimiento. También tenemos el servicio que se ha estado otorgando de forma domiciliar a los pacientes con enfermedad pulmonar o sutiva crónica, y algunos pacientes con secuelas precisamente también de COVID, y ahí se han estado dando de alta y la empresa ha estado abasteciendo de forma adecuada oxígeno medicinal. Por el número de camas sensables y de hospitales de referencia, en la región hay una probabilidad más alta de presentar una saturación de servicios, no obstante, han logrado sortear los problemas que se han presentado con relación a la ocupación hospitalaria, agregó. Actualmente las camas que tenemos habilitadas, hay que recordar que son camas de estabilización y de referencia a hospitales COVID, nosotros actualmente tenemos todavía capacidad, pero sí estamos muy al pendiente y estamos ya trabajando algunas opciones para aumentar también nuestras camas, porque estamos observando un número importante de casos positivos, estamos observando estos datos de forma muy puntual en algunos municipios, y pues bueno, queremos adelantarnos precisamente a no tener esa capacidad de atención a la población. Por eso mismo, en estos días, pues bueno, estamos trabajando en esas estrategias de incrementar. A pesar de que las estrategias se están focalizando en prevenir la infección de SARS-CoV-2, el médico del OPD Servicios de Salud explica que cuentan con el abasto de fármacos para atender a los pacientes que presenten alguna otra enfermedad. Para Señal Informativa, reporta Guadalupe Arceo.